Hola, soy Pepi. Estamos ya iniciando lo que es terminando El Salvador y entrando a Honduras. Nos vamos a cruzar ya pronto. Vamos a celebrar un cumpleaños. Hola, soy Sahara y vamos a celebrar un cumpleaños de un integrante. Hola, soy Jefferson y vamos a celebrar un cumpleaños de un primo, el primo de la camarógrafo. Hola, buenos días para todos los que van a ver este video. Pues aquí es el mojón, aquí está el mojón. Aquí está el mojón que divide a El Salvador con Honduras. Ahí para abajo ya es Honduras, la República de Honduras. Pues ahorita vamos para, le llaman Piedra Parada, el caserillo o aldea, algo así les dicen en Honduras. Vamos a celebrar el cumpleaños de un suscriptor, nuestro, del canal El Salvador LG. Y pues a divertirnos, a pasarla bonito con la familia de esta persona. Hola, soy Mila. Estoy con una pata en Honduras y la otra en El Salvador. Vamos allá a celebrarle un cumpleaños a un suscriptor, ¿verdad? Que nos ha invitado a su cumpleaños y vamos para Honduras, Piedra Parada. Hola, hola, hola. Soy Guilfredo. Aquí vamos para el lado de Honduras a celebrarle el cumpleaños a un amigo. Le llevamos, mire, dulcitos. Vamos a revelar que sea dulcitos, pero ahí vamos. Le toca caminar bastante, pero vamos a llegar. Vamos a comer los dulces. Salud. No, vamos a ver si nos pongamos. ¿Qué está, podrido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O mi papito es de la paja, tía. No, mi papito es de la paja mejor. No vaya a hacerla. Bien agarradita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!